El consultorio tributario fue una idea que nació por proyección social de nuestra facultad y también para que los estudiantes tuvieran una práctica frente a su carrera como contadores. Para la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables es muy importante que todos los estudiantes no solo de contaduría pública se vinculen al consultorio tributario sino los estudiantes también de derecho, de finanzas, de administración que compartan esta experiencia de crecimiento tanto personal pero más profesional y nos apoyen con esta idea del núcleo de apoyo fiscal, convenio entre la DIAN y el Politécnico Gran Colombiano. Soy consultor político y acudí al consultorio en materia tributaria de la universidad para tener una asesoría con mi declaración de renta. El servicio que me brindaron tanto las estudiantes como la profesora fue de primera calidad y en menos de dos semanas pude cumplir con el trámite con el que venía buscando asesoría. Para los chicos que quieran iniciar, se los recomiendo, es una experiencia muy agradable. La compañía y el asesoramiento de la profesora Carolina es espectacular. Fue una gran experiencia realmente. Acudí a los servicios del consultorio donde me prestaron asesoría, me ayudaron a llenar los formularios y pude declarar rentas sin ningún problema evitándome de una sanción. Así que aparte de una práctica, ha sido también un aprendizaje continuo, ya que con el asesoramiento de nuestra directora del consultorio, la docente Carolina Bautista, hemos logrado afianzar nuestros conocimientos y ponerlos en práctica, así poder ser unos muy buenos profesionales. Supe del consultorio tributario pasando por aquí porque vivo muy cerca. Todos los días lo veía, me causó mucha curiosidad y cuando entré tuve una maravillosa sensación de ser muy bien atendida. Queremos felicitarla no solamente por el servicio, sino por las personas que hemos encontrado, que nos han guiado para hacer estas presentaciones de declaración y para podernos enterar día a día, cuando tenemos alguna duda todavía venimos aquí y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias a la universidad.